hola como están amigos desmontizados les vengo trayendo les vengo ofreciendo este rollo de papel de la marca elite mega roll y este rollo tiene las siguientes características es un rollo de papel para la mesa de la marca el mega roll es su tipo de rollo y 3 180 hojas este rollo tiene un precio aproximado entre 15 y 17 19 pesos dependiendo del superendente lo compran normalmente vale 15 pesos y es un rollo que se puede utilizar ya sea para limpiar la mesa para limpiar derrames de líquidos y para múltiples usos incluso para limpiarte el sudor este rollo es muy bueno mi absorbente muy práctico por sus hojas que solamente usas lo que vayas a usar y que vayas usar y no ocupas una hoja grande para limpiar pequeños derrames de líquidos yo lo ocupo y me ha resultado muy bien bueno amigos ustedes dígame qué rollo cuban y si quieren suscribir al canal les agradece muchísimo su suscripción sus comentarios por supuesto y un like o si ustedes gustan o si no les gustó también pueden dar dislike nos vemos cuídense nos vemos bye bye y